Acapela, exquisito el restaurante y lo que estábamos viendo realmente que fueron unos micros espectaculares y le quiero mandar de nuevo un gran saludo a la gente del restaurante Acapela con nuestras disculpas por no salir al aire con el material. Y bueno, normalmente aquí en Gerencia para Todos lo que se hace es o se sale con un programa en vivo desde el comienzo, desde la hora de 4 a 5, que lo lleva muy bien Rafael Nieves, desde el estudio, yo estoy por teléfono, etc., pero en caso de que haya dificultad técnica por alguna razón, entonces se repiten programas. Hoy estamos haciendo una cosa que es como, me recuerda una situación con un chiste del famoso comediante Groucho Marx que en un sketch de una película le dice un asistente, jefe, jefe, están ofreciendo una recompensa por Duncan y de cuánto es la recompensa, pregunta Groucho Marx, están ofreciendo 500 dólares si lo llevan vivo y 2.000 dólares si lo llevan muerto, y Groucho Marx salta y dice, ¿y cuánto nos dan si lo llevamos en coma? Ni vivo ni muerto. Entonces aquí estamos hoy haciendo un programa que no es ni el programa normal vivo, completo, que se hace siempre con Rafael, pero tampoco un programa muerto, los programas grabados repetidos. Así que vamos a ver cómo nos queda este experimento, espero contar con su colaboración. Les repito, les habla Carlos Sicilia, invitado telefónico fijo del programa, que hoy tiene que estar a cargo del timón hasta que sean las 5 de la tarde. ¿Qué podemos comentarles hoy o qué me gustaría recordar con ustedes hoy, ya que el programa se llama Gerencia para Todos? Bueno, la importancia de la gerencia es cada vez mayor, el saber gerenciar correctamente. Y lo más importante es que a veces la gente tiene una idea equivocada de la gerencia, pero la gerencia está más relacionada con el sentido común y con la lógica y con el uso correcto de la inteligencia y de las habilidades intelectuales de cada persona, más que con determinadas técnicas financieras o económicas o estrategias corporativas o gerenciales propiamente dichas. Le voy a poner un ejemplo. Hay un caso en Venezuela que es histórico, que es el señor Gustavo Rosen. Gustavo Rosen le tocó el privilegio de ser el gerente o el presidente o el gerente general de tres cosas totalmente visímiles, como lo fueron PDVSA, Petróleo de Venezuela, la CAN-TV y el Ministerio de Educación. Son tres cosas totalmente que no tienen ninguna relación entre ellas. Y sin embargo, en cada una de las gestiones, Gustavo Rosen realmente hizo historia y marcó una pauta que denota su calidad gerencial. ¿Y cuál es la calidad gerencial? El gerente no necesita necesariamente, si eres un buen gerente, gerenciar es simplemente manejar, manejar algo bien. Entonces tú, para gerenciar, increíblemente, por increíble que parezca, el gerente general de una empresa como PDVSA o del Ministerio de Educación o del CAN-TV no necesita ser experto en el tema. ¿Por qué? Porque un buen gerente llega, se documenta, pide los hechos, pide los informes, recibe toda la data que hace falta para entender los procedimientos y sencillamente desde una atalaya, desde una postura de lógica, de sentido común, de inteligencia, él va a evaluar y va a saber, según lo que le están informando, si los recursos están siendo bien utilizados o no. Entonces, pasa esto muchas veces, que la gerencia se delimita sencillamente a hacer un uso correcto de las estrategias intelectuales, por así decirlo, y de la convivencia social. Por eso se dice también una frase que a los militares no les gusta oírla, pero es la verdad, que es un axioma conocidísimo en el mundo que dice que militar no es gerente. Y es verdad, militar no es gerente, y Venezuela creo que es la prueba de que precisamente los militares no son gerentes, porque los militares se movilizan y trabajan en una estructura de poder autoritaria que es además vertical completamente. Y la gerencia moderna es una estructura horizontal, una estructura de cooperación, una estructura que no es punitiva, porque por ejemplo en el caso del ejército ocurre que llegan los soldados nuevos y los ponen a hacer castigos, las mandan a hacer 300 saltos de rana, y cuando esos soldados evolucionan dentro del ejército y llegan a militares o generales, por supuesto van a tomar venganza de esos 300 saltos de rana y se lo van a castigar y se lo van a aplicar a los soldaditos que están entrando nuevos. Entonces, en el fondo del ejército es como una máquina de vengarse unos de otros, generación tras generación, y eso no es la idea de una buena gerencia. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas principales, como dice, hay una economista argentina especialista en gerencia que se llama Erika Machado, creo que su Twitter es arrobaemachadoa, ella es de origen colombiano, pero se ha especializado en Argentina en todos estos temas, y una de las cosas que dice ella, igual que lo dice Milton Friedman, igual que lo dicen grandes expertos, es precisamente la importancia de reunir los hechos. Cuando una persona tiene un problema, en este caso estamos hablando de un problema gerencial, no hay nada mejor para llegar a la solución de un problema que tomarse la molestia, agarrar la laptop o agarrar lápiz y papel preferiblemente, y sentarse a hacer un trabajo mínimo de 45 minutos de recopilar todos los hechos concretos y datos relacionados con el problema, sea lo que sea. Entonces, si el problema es un problema mecánico de un carro, entonces hay que anotar todos los datos relacionados con el carro, todos los datos relacionados con los costos del repuesto, qué fue lo que dijo el mecánico, si se ha ido a un solo mecánico, porque no se tiene un mecánico de confianza, entonces pedir las dos o tres opiniones alternativas, como cuando en una circunstancia médica se pide una segunda o una tercera opinión, etcétera, etcétera. Y generalmente, como lo decía William H. Carrier, el padre del aire acondicionado... Aló, Carlos. Aló. Carlos, soy Rafael Nieves, muchísimas gracias, Carlos, por resolver, ayudarnos a resolver conjuntamente... Bueno, vale, qué bueno escucharte, acabo de ver toda la aparición de tu fotografía ahí en una especie de... Bueno, es una estructura metálica brillante, gigante, me imagino que estás en misión vivienda por el look de esa estructura arquitectónica. Mira, Carlos, gracias, gracias por tu capacidad de reacción y gracias también al equipo de tecnología y telecomunicaciones de TNO Radio por responderte rápidamente. Cuando hay apagones, los apagones dañan las neveras, dañan los equipos y realmente, bueno, con un apagón corto de seis segundos que desconfigura todos los equipos, apaga las computadoras, hay que reiniciar y todo, pues obviamente, como yo dije antes, ni que venga Bill Gates con un ambarito, se hace... No, pero voy a aprovechar que tú estás hablando ahí de la solución de problemas para mencionar y destacar la capacidad técnica de TNO Radio, su director general, el señor Rafael Caselas, su ingeniero, el señor Antonio Calderón y también a Carla Rubera, que realizó muchísimas actividades para colocarnos nuevamente al aire. Gracias a todo el equipo y gracias a ti, Carlos. Además, sin conocer los equipos, porque ella está recién llegadita y no conoce las mañas de los equipos. ¿Te acuerdas en la Guerra de las Galaxias como Harrison Ford en algunas escenas prendía al Falcón Milenio dándole unos golpecitos que parecía una nave espacial venezolana? Bueno, en todos los... Mira, pero tú sabes que ahí tenemos, ya que tú mencionas eso, Carlos, ahí tenemos a Chihuacca, Chihuacca es Rafael Caselas, ese es Chihuacca. Imagínate tú. Por cierto, ahorita que mencionas a Chihuacca, acuérdate que está pendiente ya que se aproxima el estreno de Rogue, la película Rogue One. Yo también te quiero, Nieves. Creo que es la de Guerra de las Galaxias. Tenemos el contacto con Alexander González del Star Wars Club Venezuela para que reciban ahí la visita de Darth Vader, de Chihuacca precisamente, de los personajes principales de la Guerra de las Galaxias, que el Club Star Wars Venezuela es oficial, está certificado. Es increíble, pero yo he colaborado muchísimo con ellos y me emocioné muchísimo cuando Alexander González, su presidente venezolano, que lleva más de 15 años, trabajando con ese proyecto, que es tremendo ejemplo, además de un emprendimiento de altísimo nivel, porque precisamente se asoció con la gente de Lucasfilm y tiene muchísimos correos de Lucas, de George Lucas, directamente con él, hablando de las actividades del club y George Lucas pidiéndole consejo a él sobre cómo manejar los clubes de fans. ¿Qué te parece ese orgullo venezolano y esa manera de ponerlo en alto? Me parece extraordinario y, por favor, házlo en contacto para tenerlo en el programa. Y, bueno, nuevamente, haciendo referencia a la Guerra de las Galaxias y la capacidad de resolver problemas, es muy importante lo que te estabas mencionando, de determinar dónde están las fallas para corregirlo. Incluso, inclusive, en la tecnología y en la herencia japonesa, son muy apreciadas las detenciones de fallas. Exacto. Y no, no, y además que es buscar los hechos. William H. Carrier, el creador de los aires acondicionados Carrier, famosísimos a nivel mundial, obviamente, él tenía una fórmula para resolver problemas que se basaba en anotar todos los hechos alrededor de un problema. Y él comprobaba una y otra vez que cuando tú reúnes los hechos concretos, la data que hay alrededor de un problema, cuánta capacidad tiene el tanque, cuándo fue construido, quién es el que hace el mantenimiento, cada cuánto tiempo se le hace mantenimiento a ese tanque. El problema que hay con ese tanque, cuando tú ves todos los datos juntos, en el 80% de los casos, el problema se resuelve prácticamente solo a la luz del conocimiento vinculado al problema. Mira, otra cosa que es lo importante, que también se aplicó hoy aquí en Gerencia para Todos en vivo, gracias al equipo de tecnología de TNO Radio, es la capacidad de resolver el problema y no quedarlo, tú sabes, porque hay mucha gente que tiene un problema y se queda en el problema, y la idea es tener la resiliencia y la capacidad para avanzar, eso es muy importante. Bueno, eso es la palabra de resiliencia. Eso lo vimos hoy aquí en Gerencia para Todos. Eso es como la palabrita de moda que dice resiliencia. Exacto, sí, es una palabra bien fea, pero bueno, está de moda. Exactamente. Pero esa capacidad de recuperación es muy importante, sobre todo, mira, en este momento en el país, por algunos acontecimientos relativos a la política, hay mucha gente que se va a desanimar, hay que buscar los mecanismos para avanzar, aún en las circunstancias más difíciles. Y eso, esa capacidad, ese músculo, es necesario desarrollarlo. Y además, Rafael, ese avanzar se transforma a veces en acciones. Sencillamente, hay un movimiento ahorita en Estados Unidos creciente, porque tú sabes que toda la vida, desde la época de Norman Vincent Peale, el reverendo norteamericano que escribió el famoso libro del pensamiento positivo, siempre se habla del pensamiento positivo, como una postura atractiva, desde el punto de vista de la autoayuda, del desarrollo personal, los coaches, sobre todo, siempre hablan del pensamiento positivo. Pero hay un movimiento actual ahorita, que trata de reemplazar el pensamiento positivo por las acciones positivas, porque dices, ah, mira, no tenemos nada en contra de ese pensamiento positivo, pero si tú te quedas en la pensadera, pues en positivo nada más, vas a hacer muchas menos cosas que si te pones y tomas manos a la hora. Sí, ocurre algo que llaman, Carlos, discúlpame, hay algo que ocurre a veces cuando la gente entra en ese loop, que se llama parálisis por análisis. Parálisis por análisis, correctamente, exactamente, porque te dedicas a analizar tanto que entras en un loop que casi se convierte en eterno y nunca terminas de actuar. Mira, otra cosa que también quiero destacar, que ocurre, le ocurre a muchos herentes, es lo que llaman, esta otra palabra fea, procrastinación. Ja, ja, exacto. Que bueno, no sé, existe en español, porque yo sé que procrastination existe en inglés, pero no sé si existe en español en la red de acá. Creo que sí, creo que sí está aprobado. Ah, está aprobada, creo, pero vamos a investigar, vamos a dejar eso para que nuestras redes sociales arroba gerencia para todos y Carlos Sicilia, stand up. Parece el nombre de un salpullido, ¿viste? De una cosa, una condición en la piel dérmica y que no le dio procrastinación. No, parece el nombre de esos jarabes que inventan. Yo quiero conocer a las personas que inventan los nombres de la medicina, porque la verdad que son unos nombres extraordinarios. Sería tremendo reportaje para saber quién, yo por lo menos, de verdad, de verdad, quisiera saber por qué al Viagra lo llamaron así, de dónde salió que una medicina que hace eso se tiene que llamar Viagra. Yo nunca entenderé. Yo le hubiera puesto Potenciagra, o sea, ¿por qué no puede tener un poquito más de vinculación con su actividad? Mira, eso es como Carlos quien inventó, mira, un invento tan extraordinario, los rayos X. Oye, no le puedo poner otro nombre, es una cosa tan extraordinaria, entonces le puso X. X, eso. Rayos ultrafotónicos le hubiera puesto, rayos ultrafotónicos, rayos sin tiga. Oye, Rengen, mira Rengen, se te va a quema el cerebro, oíste, con ese nombrecito. Rayos X, oye, por favor, vale. Mira, bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo, realmente estoy comprobando algo que es increíble, que no importa que uno tenga 55 minutos o que tenga 10 minutos, pero en, ¿cómo se llama? De la forma del tiempo se fue súper rápido, tanto en emergencia como en no emergencia. Sí, pero este programa, de verdad, que todos los programas de derecha para todos están luego en nuestra plataforma, en nuestro network, en nuestra página de YouTube, y este lo vamos a conservar con especial aprecio por la capacidad, insisto, de recuperación y de puesta al aire del equipo de TN Radio. Le quiero dar un aplauso, muchísimas gracias por apoyar nuestro programa, por moverse tan rápido. Atención, tengo una persona que está desde el Estado Bolívar que me está jurando por su pez en un mensaje directo que sí existe procrastinación, que lo acaba de buscar en el diccionario. Así que ya podemos, claro, no sé si está 100% segura o si realmente ama su pez, porque en caso de que esté equivocada está poniendo en riesgo la vida de su pez, pero bueno, allá es ella, es su pez. No, pero, claro, pero si no se puede tomar procrastinación en grajeas. Exactamente, de 250 miligramos procrastinación, ¿verdad? Que hay palabritas horribles. Mira, Carlos, nuevamente te agradezco tu capacidad de la pie de reacción y bueno, hoy, por favor, cierra todo el programa e invita a que mañana nos sintonicen a las 4 de la tarde. Perfecto, bueno, pues yo no sé si escuchaste la parte donde copié tu saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, así que me voy a despedir de la misma forma ya que estoy haciendo una especie de reemplazo hoy. Y no sé si escuchaste para cerrar, para quienes están llegando tarde, el primer comentario que dice el chiste de Grucho Marx, ¿lograste oír eso? Sí, 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 la situación es totalmente la misma, así que hoy hicimos un programa en coma que gracias a Dios no salió tan mal, salió como punto y coma. Muchísimas gracias a todos, saludos para los oyentes de TN o Radio y de Gerencia para Todos, gracias al equipo técnico especialmente a la novata que ya se graduó de experta hoy, Carla Rubera y a todos los demás y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches porque en la web no hay horario ni fecha en el calendario. Hasta mañana a las 4 de la tarde de nuevo en Gerencia para Todos, un abrazo Rafael, nos hablamos. Muchas gracias Carlos, que tengan un productivo día, gracias al equipo de TN o Radio, gracias a Carla por su capacidad técnica, excelente, un aplauso, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!